¿Se imagina si no se sienta un precedente en estos casos? Entonces, cuando uno no quiera perder con más de tres goles a cero, entonces uno va a llevar siete jugadores y se va a lesionar uno. Porque él no ha querido ir a jugar competitivamente, a luchar los puntos como tiene que ser. Solamente mandaron 11 jugadores para terminar con un supuesto sándwich de pavita que le haga daño. Es una vergüenza, tú y hasta eso más nos falta de respeto. Sabemos que el tribunal son gente muy capaz y sabemos que van a dictar un fallo correcto. Están claros que fue todo premeditado, entonces no se puede jugar así. Podemos jugar nosotros sin saber si a Aurora le van a quitar los nueve puntos o no. Tiene que salir porque si no, no sabemos a qué nos vamos a atender nosotros también.